Dime qué es lo más pendejo que te ha dicho un ex. No, yo gano esta. Story time de cuando me engañaron en mi propia casa, en mi propia cara, en mi propia cama. Contexto, yo siempre he tenido un negocio de telefonía de celulares, pero en ese tiempo estaba asociada con una exnovia. Entonces un día se nos ocurre la brillante idea de decir, mejor no hay que trabajar, hay que irnos a echar unas chelitas a mi casa. Y dijimos, va Halloween, la chava que trabajaba con el negocio de mi exnovio y mi exnovio. Que en ese tiempo sí andábamos. Y entonces pues nos pusimos un poco felices, digamos. Ya se nos habían pasado las copas, entonces yo les dije estúpidamente, hay que acostarnos. Entonces me acosté yo en la orilla, se acostó mi exnovio y se acostó la chava. Y entonces en ese momento la casa se empieza a mover la cama. Y yo así de, mmm, esto no está bien. Entonces decido levantarme y les digo, voy al baño. Pero es de eso, ya sabes que tú sientes algo, dices, no, yo sé que cuando voy a regresar algo aquí no está bien. Entonces voy al baño, me tardo a propósito y la luz estaba apagada, porque pues estábamos durmiendo a las 3 de la tarde. Y entonces me dice, ah, no es cierto, ya, regreso al baño, abro la puerta, estaba mi exnovio con la pelenga de fuera. O sea, hagan de cuenta que es la cama cuadrada. La chava se hizo a la dormida y mi exnovio saltó al otro extremo de la cama. Pero hagan de cuenta que le digo, ya regresé, prendí la luz. Y le digo, levántate, muévete, dame permiso, me voy a pasar. Y no, tenía el boxer abajo y la pelenga de fuera. Entonces yo me puse fúrica. Les dejo aquí abajo parte 2. Les dejo aquí abajo 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 abajo